La DGAC El presidente del Senado le advierte a la alcaldesa del Alto, González Conmina Chapetón, a que se presente ante la comisión que investiga los sucesos violentos del Alto. Y estos tres días se van a realizar principalmente cinco puntos donde se van a intervenir. Nuevos cierres viales. La ABC anuncia trabajos de mantenimiento en la red vial fundamental. La carretera Santa Cruz estará inoperable desde el martes hasta el jueves. He sido una mujer admirable, una mujer luchadora que ha elevado la marca hecha en Bolivia. Despiden a Beatriz Canedo. Personalidades políticas y empresariales le dan el último adiós. Revolucionó el mundo de la moda con diseños de vicuña y alpaca. Murió por complicaciones de la leucemia. Pareciera estar en el avión presidencial y luego montan una foto de una mujer desnuda. Asegura que hubo montaje. La ministra de comunicación niega la autenticidad de fotografías que circularon en redes sociales este lunes. Investigarán el origen. Usted lo vio en Notivision.